La presidenta municipal de Aldama, Angelina Díaz Méndez, fue obligada a salir de su municipio y ocultarse. Está enfrentando nuevamente un caso de violencia política, al ser presionada por el síndico Gilberto López Lunes, quien cuenta con antecedentes de violencia, a entregarle 3 millones de pesos de obras para que sea repartida entre la población. Por esta razón, ella, junto con su esposo el presidente por usos y costumbres, Alonso Pérez Santis, tuvieron que salirse de Aldama nuevamente. Acusó que el secuestro de los regidores y de su chofer es con la intención de revelar su paradero, y quienes lo están haciendo son los agentes de Chayompe, Domingo Morales Patistán, y de Revolución, Domingo López López, por instrucciones del síndico, quienes están diciendo a la ciudadanía que deben de darles dinero antes de que concluya la administración. Ahorita el problema que está de las dos comunidades son, están exigiendo pagas, están exigiendo dinero, más de 3 millones. El pueblo piensa que el dinero se saca y se le entrega, eso es lo que piensa, pero sabemos que no es así, siempre tiene un proceso. Alerta Chiapas le informó que en febrero de 2023, Angelina Méndez fue obligada en una asamblea pública a entregar las cuentas del ayuntamiento al síndico, que ahora la violenta de nuevo. En esa asamblea le decían que por ser mujer no podía gobernar y que tenía que irse, o de lo contrario, la amenazaron con violarla y ser quemada. Hoy, de nueva cuenta, ella y su esposo están en el exilio y temen que puedan ser secuestrados, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades. Si me pasa algo, si me pasa algo a mi familia, porque tengo familia ya, y si me pasa algo, también si me pasa algo a mi chofer, soy el responsable de todo lo que vaya a pasar. Esos son esos tres, dos agentes, el síndico, o tal vez hay alguien más, pero no puedo mencionar más nombres. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.